Señoras y señores tenemos una nueva excepcional, se llama elegidos del viajero y tiene una ventaja intrínseca que se llama recolectando luz, los golpes finales con esta arma acumulan unidades de recolectando luz, presionar para usar las unidades y según la cantidad obtener energía de cuerpo a cuerpo, granada y habilidad de clase, también tiene regalo del viajero, las unidades de recolectando luz mejoran la recarga, el manejo y la adquisición de blancos de esta arma, entonces mientras más recolectando luz va a estar más chida, pero si llegas a utilizar la ventaja esta, te va a dar parte de tus habilidades dependiendo de tu cosa esa, pero se vuelve a ser un poquito más fea, entonces vamos a probarla, puede ser interesante si la utilizas bien, verdad que sí, quiero ver que tal nos va con esta cosa también, las mangas truncadas de mecanista y traía ganas de usar mi cazador, entonces vamos a usar esta cosa, me puse un sniper a ver que tal nos va con esa madre, vamos, se ve toda sin chiste la verdad esta cosa oye, me cae bien gordo que no se vea mi capita, oye que problema tienes, o sea puedes dejar de lado el crisol, no me importa, pero mi capita wey a ver perro, donde estas, ay a se le cago el amo esta pendejada no, 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 ven, muere ay wey estoy con esta cosa, muy bien maldita sea, vaya, vaya después de tres cargadores, ya pudimos hacer la baja maldición no, 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 no te vas a morir, perdóname bueno, ahí les va eso muy bien papu no, 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 changos monos venía atrás, vamos, por aquí no, muy bien toma viachu ahora, es que quiero que salgan allá, hombre voy a salvar mi super aquí mira, vamos a salir por allá oh, perros asómate, server bitch toma perra ok, mira, para hacer la primera partida y para estar mamando con esta cosa nos está yendo más o menos ok, vámonos mátalos dos, por favor buena, cabrón están aquí en C, vamos a aventar esta granada ahí ah, teammate ahora sí, vamos a poner esta, maldita sea, vamos ya, ya, ya gracias gracias por hacernos reír un rato verdad que gracioso temporada 11 que me regalan engrama umbral no ya basta, ya basta a ver oh, no manches esa se cuenta nada más el mismo arquetipo el chiste es que es un arma completamente diferente es la verdad lo que pasa es que con la primera era muy difícil darle a la cabeza de hecho, es el mismo mapa vamos a ver una diferencia muy notable ok, mira ya me siento hasta más rápido mira, sí se ve un poquito más bonita y además esta brilla wow oh, perro ya se murió ya, pues, ¿qué hago? ya te moriste mira, este güey está agachado toma, güey pero es tarde posible ¿qué es eso? casi no hemos usado la pistolilla lo que pasa es que están lejillos los vatos chingados si estás aquí atrás agachado, güey ay, güey como quiera está medio rara, dudes, esta cosa bueno, al menos ya tenemos una carguita ok hijo de tu madre buena, dude, buena hijo de tu madre tiene que salir dude, quítate a la ching a ver de verdad no le dio mi smoke que raro a ver, ahí vamos a poner eso no mames me siento rodeado, güey déjenos en paz a ver vamos a atacar por acá ok ahora vamos a venir por acá muy bien ahora sí, captura ahora voy a ir hacia A de hecho, hacia Heavy vamos a agarrar Heavy ¿qué tal digo? una espada, maldita sea rayos no quería gastar esto bueno, hermanos podemos aventar esta espada peorra ya, vámonos, vamos muy bien ahora aquí ponemos esta cosa a hacer un dodge hacia atrás ok vamos a sentarse ahí porque ya venían ven muy bien es que necesito puchear mucho y con miedo no se hace eso y tiene una escopeta así a huevo toma, güey espero que este sí salga porque no estaban saliendo salían raros salía el audio bien bien feo el punto es que es mi primera partida por segunda ocasión por un demonio lo que faltaba a veces creo que incluso es mejor si no utilizas esta ventaja prefiero un arma que sea consistente en su uso y que me sirva todo el tiempo a que sea muy espectacular cuando tiene una ventaja entonces está extraño no sé todavía no me decido de si me gusta o no me gusta honestamente no creí que ese video de las 5 cosas que yo haría para mejorar el crisol fuera tan positivamente recibido no pensé que fueran a pensar también lo mismo respecto al crisol pero mira es bueno saber que que no soy el único que ya sabía perros bueno aquí vienen estos vatos una escopeta ok bueno a ver ya tenemos una carguita perro ya tenemos dos carguitas bueno seis en realidad esto está por arriba en realidad me dio casi todos ya está bien que onda por qué no salieron no sé toma bitch buena papus buena 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 ok que perro que perro bye have a great time a ver mira aquí vamos a hacer esto muy bien y luego vamos a aventar eso ahí eh que onda ay es que están allá hijos de su madre eres tú verdad pussy de caca toma vamos para sus vatos chingos malditos monos para no haber calentado ya calentamos yeah nos agarro a este wey y venganza no sé por qué no me sorprende wey la escopetera no me vio bueno a ver aquí creo que quiero usar mi super si quiero a perro soy más peligroso sin super no te preocupes mira este wey gracias por asumarte pups están agachados con sus escopetillas y pues a veces no puedes hacer casi nada ay perro aquí tenemos uno menos bungee que pedo ah mira gracias quejarte funciona ya sé gracias oh perro infeliz y que creo que van a querer agarrarse o algo así mira por acá van a entrar así que les dejo eso ahhh toma perra pero por qué van a saltar un minuto es que ya vienen con las escopetas toma pende que no haya techos es una ventaja pero pues como que ya está encerrado este pichimap hombre así es cerrado voy a ayudar a mi teammate muy bien papu vamos eres tú maldito a ver ahora ay eso era el que no le di al perro bueno muy bien papu muy bien ay wey ya habían sacado sus escopetillas bueno a ver necesito deshacerme de heavy digo de heavy de de amo vamos a disparar a lo idiota muy bien papus alguien viene por acá toma bich muy bien papus agarrarlo por acá atrás en la naliquiquis dude es real changos malditos monos no lo hubiéramos cagado tan gacho muy bien ah pendejo wey no te mueres yo también pinches escopeteras pedorras ustedes me dan asco donde está este pendejo muy bien oh no muy bien ahora tenemos jugada ofensiva para darles a la madre aquí jeje guay buena papus mira ahora van a salir por ay es que los veo todos bien cerca te lo juro y es que pues todos con escopetillas y así me dan miedo aquí voy a salir aquí voy a salir aquí voy a salir maldita sea toma oye y que bueno que no me mató ahí este vato con el super aquí vamos a hacer esto para atrás ok ahora vamos por acá aquí aquí vamos a hacer una grenaduke ahí exactamente ahí ahora aquí vamos a agacharnos y darle a este wey muy bien mira que buena estuvo esa al final nos prendimos y seguimos la victoria como se debe maldita sea ahora sigue escuchándose fuerte mi voz pero no tanto y eso es lo chido wey ahora si se escucha bien maldita sea antes como que se cambiaba el micrófono y se escuchaba el micrófono de la compu en lugar de escucharse el micrófono del pues el micrófono mira aquí va a saltar alguien por acá pendejo ya nomás hacen eso y se van nomás cagan el palo salvo una que otra excepcional range bueno ahí vamos a poner eso pero aquí viene muy bien ay wey este mato no mato a nadie que pedo solo te pones enfrente aprietas un botón y ya oh perro ya se desapareció el chamuco ya que si perros es que para allá viene el super mira cuidado ay wey oh no oh en la mera jefferta pero aquí no ok híjole esa granada pedorra vamos a ayudar a mi teammate ven cabrón ay wey vamos a los dombo vamos a ponerse ahí que buena granada mavación gracias mavación acá el sujeto se fue hacia arriba muy raro muy bien ahora van a salir por aquí gods por qué no salen ah es que vienen por abajo pibapaps y son escopeteras ahora ahora hasta allá vamos a entrar el smoke no se supone que iban a atacar más rápido perros buena dude un huella agachado había un huella agachado aquí van a saltar muy bien se acabó el amor que pedo aquí vamos a entrar eso ya ah eso ya no manches dale ah bueno se murió pues es otra arma maxi es que esta se ve viva y llena de color esta es como de que si soy el viajero tiene esta arma culera que brilla imbécil te crees muy gracioso no te creas gran bola blanca gigante que orbita arriba de nosotros orbita no orbita que no que levita que levita sobre nuestras cabezas bueno aquí va a salir ese huevete que tiene una escopeta me la pelé tanto como él se la peló con su granada aquí mira aquí me voy a poner para bañarme en luz morada y luego ahora si irme a la chingada ah mira ahí se van a asomar gracias ahora por acá mira los ahí están necesito que ataquen papus necesito que ataquen porque me va a atacar a mi solo necesito que ataquen mira wey nadie ataca papus que pedo es que o sea al menos puchea para que se mueva el enemigo porque ya está casi muerto y ni siquiera hacen eso wey estoy rodeado de tontos pero pues bueno verdad toma idiota ah lo mataron antes que yo wey vamos a atacar a la idiota no eh porque no manches no men maldita sea ya me alcance de ir a lo imbécil me viene atrás aquí lo agarramos ay pinche pared estúpida pero no es el fin ahí va eso híjole esa granada pedorra aquí vamos a aventar eso ay wey no wey vámonos porque aquí va a salir alguien es que ay cabrón a ver por aquí va a saltar alguien quítate cabrón muy bien una escopeta lo mató no manches muy bien ok ahora vamos aquí yo de este lado ay escopetas eres un inierto ay si mírenme soy barchinson y me voy a casar con mi hija si me encanta hacerle así que además camin a ver ahí va a salir un super cuánto van toma super pues como la vieron papus verdad que está muy chida creo que casi ni utilicé la ventaja principal porque se pone muy buena el arma cuando tiene su ventaja secundaria yo bueno a mí que me gusta mucho utilizar mis armas y me gusta probarlas chido esta ventaja me ayudó mucho a que el arma fuera todavía mejor bueno aunque en realidad si no tuviera la ventaja no está tan chida pero después de las primeras bajas es como de que no manches se pone muy muy buena esta cosa claro que sí te va a ayudar esto pero creo que te va a ayudar un poquito más en pvp en algunas ocasiones te va a servir en pvp claro que sí otra cosa es que pues estás en el rango de las escopetas y ahorita hay por esas escopetas entonces no vas a poder utilizarla a gusto pero pues ya esos son pedos de bonjo y bueno papus espero que les haya gustado el video y es un honor de verdad que me hayan acompañado hasta el final espero veros muy pronto cuídense mucho bye